Durante el pasado fin de semana, clubes de Barranca Bermeja y Selección Barranca participó en el Open Nacional Feria de las Flores de Tequondo. Estuvimos participando con 20 deportistas en este campeonato, en el Open de la Feria de las Flores G1. Participamos con deportistas que hacen parte del Club La Academia, escuelas de formación del Inderba y del Club San Jan. En la categoría Cinturones Negros, logró cuatro de oros, una de plata y cuatro de bronces. Realmente el tequondo de Barranca viene creciendo, venimos trabajando fuerte para que a nivel nacional seamos potencia. No es fácil, pero pues estamos trabajando en grupo para lograrlo. Para destacar otras medallas obtenidas por Henry López, Isabela Fallat, quienes son deportistas de proceso, de juegos intercolegiados y deportistas categoría mayores. Deportistas vienen en muy buen nivel, hemos tenido eventos prácticamente muy cerca que han hecho que ellos estén competitivamente bien. Por otro lado, los deportistas que participaron en el Open, los siguientes fueron los resultados, cinco de oro, una de plata y dos de bronce. Pues la verdad me sentí bastante bien, fueron tres rondas de combates y para mí la final estuvo bastante apretada, gané por punto de oro. Mejorando cada momento, le doy gracias a los profesores, a los padres y en cada momento gracias a Dios. Estamos todos muy reunidos, muy buenos, haciendo, llevando el nombre Barranca muy en alto en los nacionales y individualmente me fue muy bien, gracias a Dios, gané oro y dándole a todo. Un balance al final positivo, sabiendo que fue el inicio del segundo semestre.